Bueno, parece ser que la comunidad de Smash ha crecido algo en el torneo amateur, parece ser que por poco tiempo volvemos a ver torneos exclusivos donde podemos ver a dos competidores de Smash, demostrando que también las mujeres pueden jugar Smash y pueden ser muy competitivas. En este caso tenemos a Mr.Ari, que es la muchacha que va a participar con Mr.LenaWalsh, contra Cernuda, el dos veces campeón del torneo amateur, exactamente. Pero vamos a ver cómo lo tiene Mr.Ari. Se defiende bien, se defiende bien. Es cuestión de que se acostuma a Mr.Ari. A pesar de eso que Mr.Gana mucho es un personaje muy liviano, pero pega muy fuerte. Y también es demasiado escurridizo. Claro que sí, podemos ver que el modo ARI trata de hacer el combo y debe tener cuidado porque Terry tiene el modo Go que le permite tener movimientos. ¡Uy! ¡Uy! ¡La intangibilidad de Lumi! Sí, la bomba ya la mata de ese porcentaje Como comentaba, también es un personaje muy liviano No va a ser más liviano en el juego Pero va a ser más liviano en el juego Así que Arya lo que tiene que hacer Es tratar de matarlo lo más pronto posible Porque, si no lo quita, le va a estar combiando Con el perrito de KO Así que podemos ver Que podemos ver en ese modo Y le confirma con ese Power Dump Un Jacer Para ese ser que mi Brawlhaw Se le va a llevar Sernuda Bueno, 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 ¿Qué podemos demostrar aquí? Como sabemos Como sabemos, Sernuda Dos veces campeón del torneo a Mateo Y quizás se pueda llevar un tercero ¿Será posible que Se lleve el torneo? Eso no lo sabremos Ok, cambiado Mr. Game and Watch blanco Ah, lo pide mal Para que no lo vean al escenario Uy, no duda, pero bueno Vamos a ver la partida Bueno, empezamos que Arya está diciendo Con cuidar toda la comida Pero como pueden ver Ahí se está definiendo con los Ubi Porque como saben, es un personaje Como saben, es un personaje Que cuando usa Ubi Se hace intangible O sea Que no le pueden pegar Uy, que pedo Tirando la mascota Tirando comida Tirando comida Si, la tirada de la comida Papi, tal vez Terry se está comiendo todo eso Que no 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 Este, como podemos ver Mr. Game and Watch Es un personaje Como lo repetimos Es muy liviano Pero también con demasiadas cosas Uy, uy Ese conflicto con Spike Parece ser Que se nuda Quiere libre a hacer El torneo amateur Y quiere entrar Al torneo Del clásico De Smash Tabasco Mr. Miserain Uy Uy, uy Uy, uy, uy Mr. Miserain No se alcanza de tirar la comida Porque se ve que es terrible Tiene mucha agua Y ya se nota Nada más esperanto El error Para poder acercarle un combo con Go Exactamente Prácticamente Ya ganas a esta partida Uy Uy Vamos que a la luz Ok Se aleje mucho Ha Uy, uy Parece que ese mismo lo manda del otro lado Cuando hay que ir activando con la cara Uy, parece que ese es el final Uy, parece que ese es el final Ella se la lleva CERTURA 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 CERTURA